Cuando estoy en las actividades pues me siento libre, respiro aire fresco, me siento que estoy como si tuviera en libertad, no pienso en la cárcel, pienso simplemente en la calle y bueno, mato el tiempo y me saco todo ese tormento que cuando estoy en la celda y eso, sin pensar en ninguna malicia ni nada, sino en la libertad. Desde que estoy en Artex Plástica lo primero que siento es que el tiempo se me pasa y no me entero. Dejo de pensar que estoy en la cárcel y que estoy haciendo algo útil y en el momento que estoy pintando no pienso en nada más y me siento como si estuviera en libertad. Y cada vez que empiezo a hacer el cuadro pues siento satisfacción y alegría y se me ocurren un montón de ideas para hacer. Bueno, me encanta hacer lo que hago, mi deporte, mi trabajo y sobre todo el dibujo y me lo quitan pues me quedo en nada. Y bueno, mucho más tranquilo y más relajado. Siento paz, veo más el sol, los pajaritos, me fijo en todo, siempre estoy con una sonrisa últimamente. Y bueno, creo que soy mejor persona a partir de ahora. El reloj para la hora, la tele y dos sillas para ver la tele. Desde que vine a las actividades me siento muy contenta.